Alrededor de dos años será el plazo para que los programas de prevención y combate a la violencia comiencen a dar resultados, así lo afirmó el secretario de Seguridad en el Estado, Aldo Fassi. Estamos trabajando para que las instituciones sean sólidas, pues en ese sentido lo que nos tardamos es hacerlas sólidas, que llegue quien llegue siga funcionando bien, en ese mismo momento la gente se va a empezar a sentir tranquila. Al comparecer ante la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso, el funcionario detalló que la ola delictiva que se vive en la entidad se deriva principalmente del crimen organizado, la lucha contra el huachicoleo y la liberación de cinco capos, de los cuales uno ya fue recapturado. Por la información que tenemos de inteligencia, por la información que incluso existe en carpetas de investigación y en procesos penales, lo que están peleando no son ni la ruta ni las plazas, están peleando por temas muy personales. Esa lucha ha afectado principalmente San Pedro y el área metropolitana de Monterrey. En lo que respecta al crimen organizado, Fassi aceptó que lo que ha influido en el incremento de la violencia es la ganancia generada por el mercado de las drogas de al menos 2.000 millones de pesos anuales, así como el aumento en el consumo de estas. Agregó que la cantidad de detenciones también se ha elevado, siendo la mayoría de ellas relacionadas al tema de las drogas. El titular de seguridad estatal especificó que dentro de las estrategias que se llevan a cabo para el combate a la delincuencia, es la limpia de las corporaciones policíacas y el mejoramiento constante de las pruebas de control de confianza, lo cual ha permitido detectar infiltraciones, como ocurrió en San Pedro y la misma Fuerza Civil. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Cintia Elizondo.